Bueno, hoy, ¿qué tema nos traes para ofrecerles a nuestros emprendedores y emprendedoras que nos están mirando? Dicen, Gladys, que solamente un 8% de las personas en el mundo consiguen alcanzar sus propósitos. Y los motivos a veces son, abandona un objetivo, yo quiero tener una chacra, quiero tener una granja, y por el camino se va diluyendo esa intención, esas ganas. Otras veces se quedan atrás porque no tienen un plan, y de eso es lo que queremos hablar hoy. La planificación, como decía Seneca, decía, ningún viento le será favorable a un velero que no sabe a dónde se dirige. Claro, ¿dónde vas a ir? ¿Dónde te vas a ir? Planificar para reducir riesgos de fracaso. Exactamente. Nuestro tema hoy. O sea, un, y aquí está la frase de Seneca, ¿verdad? O sea, ningún viento, sin ningún viento, le será favorable si no sabemos a qué puerto nos dirigimos, ¿verdad? Un plan no es la panacea de decir, te asegura el éxito. Tienes un plan y la acertás. Pero ocurre que cuando tenemos un plan nos va mostrando los caminos a seguir, qué cosas tenemos que tener en cuenta. Entonces, en un negocio eso es muy importante, ¿verdad? La mayor parte de los negocios que fracasan tienen que ver con que no planifique, no planifique, o sea, no averigüe quién va a ser mi cliente, quién va a ser la competencia, cómo voy a organizar mi empresa, voy a tener vendedor, no voy a tener... Hay empresarios que me dicen, la ingeniero, a vende ingo y nada y cuaima, es la llavota para vender más, ¿verdad? Y yo le digo, ¿y cuánta gente está en tu empresa? Y doce somos. ¿Y cuánto están en producción? Y ocho. ¿Y en administración? Y dos tengo. ¿Y en ventas? Y bueno, en ventas yo lo que me dedico a vender, pero no tengo... ¿Y de qué es lo que te quejas, amigo, si no vendes y nadie se dedica a las ventas, ¿verdad? Entonces, esa es un poco una ausencia de planificación en el departamento comercial, ¿verdad? ¿Cuánto quiero vender? Y si tengo una meta en números, ¿qué tengo que tener para alcanzar esas metas, verdad? Está muy lindo, ¿verdad? Que armar un negocio, montamos todo, muy lindo tu pesebre, pero después en el momento de vender nos quedamos cortos porque no tenemos un plan justamente. Y aquí, Gladys, esta pregunta que vamos a hacer ahora. ¿Cuál es más importante, la brújula o el reloj? Esta pregunta lo hace Stephen Covey en su libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Decía, ¿cuál es más importante, la brújula o el reloj? Y definitivamente, la brújula es lo que nos marca el rumbo, hacia dónde es lo que me tengo que ir. Y el reloj es el que me administra el día. Desde que me despierto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo yo aprovecho mi tiempo? La gente más rentable y más efectiva tiene que ver con la administración que hace del tiempo. Porque si hay algo que tenemos todos por igual, es el tiempo. Pero depende de cómo nosotros utilizamos ese tiempo, eso tiene que ver con el reloj, para que seamos efectivos. Pero la brújula me dice, ¿hacia dónde quiero ir? Claro, ahí tenemos que establecer eso que decías en un inicio del propósito, que yo me establezco como emprendedor o como emprendedora. Y a partir de allí, tomar las decisiones que me apunten a ese objetivo, a ese propósito. Exacto. Entonces, todo esto que venimos conversando en este segmento, tiene que ver un poco para animarle a la emprendedora a entender que es cierto. Puede ser que mi abuelo, mi papá montó un negocio y le fue bien. Nunca lo planificaba, pero igual nomás le iba bien. Pero hoy en día, el mercado, el escenario cambió. Cuentan una vez que dice una mosca, dice que estaba en un vaso de agua, de leche, y se estaba ahogando. Y le quieren ayudar. Y le dice la mosca, quien le queda, no, deja, yo puedo solo. Y aletea, 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 hace una nata ahí en la leche, se apoya y vuela. Pero después, en otro momento, se cae en un vaso de agua. Y le quieren ayudar también. Y él le dice, no, yo puedo. Si una vez salí de esto, voy a volver a salir. Pero el escenario era otro. Era agua, no era leche. Y, plop, se ahogó. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que el escenario cambió. Creemos que es, y ahora con la pandemia, más cambio todavía. A veces creemos que estamos en una determinada situación, pero en realidad es tan dinámico el mercado. La situación cambia constantemente, los hábitos de consumo, los canales de venta. Entonces, es importante que entendamos y que aprendamos qué es lo que ahora tenemos como realidad para nuestro negocio. Exacto. A ver, aquí hablamos de planificar para darle una dirección a nuestra vida. En general, además de nuestro negocio, en todos los ámbitos de nuestra vida. Sí, planificar la familia, la empresa, planificar mi aporte en la comunidad, en la sociedad. O sea, la planificación tiene que ver con distintos roles en los cuales yo me desempeño. Y lo que quiero mostrarles a nuestra querida audiencia emprendedora es un poquito los pasos de la planificación, que es lo que vamos a ver a seguir. Veamos, en la presentación que está trayéndonos, Juan habla de cinco pasos para la planificación. Exacto. El paso uno dice qué es lo que queremos, ¿verdad? Que es el primer cuadro de arriba. Dice establecer un objetivo. Hay un dicho popular, hay una sabiduría, una aranduca actriz que la gente te dice, Y eso tiene que ver con, no tenemos un objetivo. Y cuando no tenemos un objetivo, cuando no sabemos ni qué es lo que queremos comer, difícilmente podamos perseguir un sueño o una meta. Y difícilmente nos puedan ayudar también. Pero cuando establecemos un objetivo, en negocio principalmente, decimos, un objetivo tiene que ser específico. Quiero tener un negocio demasiado amplio, no sos específico. Quiero tener un negocio de comida, sigue siendo amplio, no es todavía específico. Quiero tener una empresa gastronómica que se oriente para la salud, para veganos, para vegetarianos. Ahí estoy siendo mucho más objetivo, más específico. Entonces, tiene que ser específico. Un objetivo tiene que ser medible. ¿Cuánto quiero vender por mes en unidades, en números? ¿Verdad? Porque nuestra mente no entiende, quiero vender mucho. ¿Cuánto es lo que es mucho? Quiero vender 100 millones, 200 millones. Entonces, un objetivo tiene que ser medible. ¿Verdad? En unidades de peso, de kilo, de dólares, de guaraníes, lo que sea. Y, por último, un tercer elemento de un buen objetivo es que sea realista. Yo no puedo decir, por ejemplo, mi meta del próximo mes es aumentar mis ventas 30%. Y no es realista porque a lo mejor no tener la infraestructura, a lo mejor no tener el equipo de venta, a lo mejor el mercado no va a soportar o no tener capital para invertir en publicidad, etc. Y, ¿qué es la frustración? La frustración viene cuando vos te fijas una meta que no podés alcanzar y te frustras. Y a veces nosotros mismos, cuando nos fijamos objetivos que no son realistas, nosotros mismos nos estamos autofrustrando, vamos a decir. A menudo pasa eso. A menudo pasa eso. Y, segundo paso, nos preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo voy a alcanzar? Y ahí es donde viene la estrategia. En los negocios siempre tenemos que tener una estrategia de financiamiento. De repente yo tengo un pedido de una producción, pero no tengo capital operativo. Entonces digo, tengo para producir, ya tengo el pedido, no es una estrategia de venta. Mi estrategia tiene que ser la de financiamiento. Entonces, te cuento un caso. Una vez me llama alguien en la oficina y me dice, ingeniero, yo quiero poner una fábrica de productos de limpieza. Y no hay problema, te podemos apoyar, tenemos la formulación. Yo tuve 12 años, tuve una fábrica de productos de limpieza. Y coincidía, ¿verdad? Entonces, te podemos... Sí, pero tengo la hacía el problema la capital. Ah, bueno, Capime nos da servicios financieros, te damos servicios no financieros. Bueno, sos socio de una cooperativa, le digo, ¿verdad? Nunca me asocié porque nunca necesité. Y ahí quiero hacer un comentario, ¿verdad? Una persona estratégica es quien toma decisiones en el presente, pero que van a tener impacto en el futuro. O sea, ella asociada a ese amigo de la cooperativa o algo porque llegaba a esta situación. Si te asociaba hace cinco años atrás, ahora ya iba a tener condición de crédito, por ejemplo, que te ayude para tu capital de iniciar la empresa. Entonces, tengo que encontrar una estrategia de financiamiento. Puedo buscar un socio, puedo buscar financiamiento del proveedor, ¿verdad? Por eso las buenas relaciones con los proveedores son importantes porque a veces le bicicleteamos al proveedor, después llega un momento que necesitamos de él y no te voy a dar crédito. Claro, no sos fiable, no sos fiable. Tenemos que construir... La producción. La producción, planificar, tener una estrategia de tener la tecnología, tener equipo, tener materia prima, planificar, ¿verdad? A veces tengo plata, tengo pedido, pero mi producción está un desastre, vamos a decir, tengo que planificar eso. Y una estrategia de venta, o sea, si yo tengo productos, tengo dinero, tengo la producción bien, pero vendo poco, bueno, es capaz que tenga que pautar en redes, tenga que hacer visitas a empresas públicas, privadas, etcétera, etcétera. Pero tengo que entender que algo tengo que hacer para poder alcanzar el objetivo que está más arriba, ¿verdad? Después, el paso 3, Gladys responde a la pregunta, ¿para cuándo? Cuando planificamos algo, generalmente decimos, quiero tener una chacra. ¿Y para cuándo? Y esa pregunta es la que nos respondemos, ¿verdad? Entonces, en una planificación generalmente se conoce el cronograma de actividades. Vamos a empezar y en un negocio hasta lanzar el producto o hasta lanzar, abrir la empresa. O si no, se va postergando, se va postergando, se va postergando. Entonces, una planificación requiere de un cronograma de actividades, un plazo en el tiempo. El paso 4 dice, tenés que hacer un presupuesto. Y ahí la mayoría de los emprendedores un poco nos suelen afinar el lápiz y nos suelen hacer números. Y próximamente vamos a estar compartiendo con los emprendedores el presupuesto para montar una empresa. De un rubro específico. Por ejemplo, en cada programa vamos a estar presentando cómo montar una peluquería, una heladería, una pizzería. Vamos a conectarnos con proveedores de tecnología, de envases, materias primas, equipos. Porque si una persona tiene su sueño frustrado de la empresa propia, uno de los motivos principales es por falta de información. ¿Quién me puede ayudar en equipo, en máquinas, asesoramiento, etcétera, etcétera? Entonces, el presupuesto lo vamos a mostrar así, todo lo que hace falta para montar un negocio. Y donde generalmente fallamos en la planificación es que no le damos un seguimiento. A ver, ¿cómo está alcanzar nuestro objetivo? Claro, el objetivo tiene que ser medible porque llegado a un determinado momento, yo tengo que saber si lo logré o no lo logré. Exactamente. ¿Cuánto me faltó? ¿Qué pasó? ¿O si sí lo conseguí? ¿Qué hice para lograrlo? Lo que no se puede medir, no se puede controlar. Entonces, si alguien que hace telemarketing le decimos, tenemos que vender por teléfono, tenemos que hacer llamadas. ¿Y a cuánto llamaste? A muchas le llamé. No, tienes que llamarle a 90 personas, a empresas hoy y si le llamó a 70, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudiste alcanzar la meta de los 90? O sea, tenemos que tener números para poder controlar también.